Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy LeviJator y estamos aquí en Hearthstone y vamos a continuar con la aventura de un jugador. Con la liga de los expedicionarios. Ya no queda mucho... ¡Ey! No. Normal. Leñe. Vale. Lo último que hice fue el desafío de clase. Vamos a hacer el siguiente. La ciudad en ruinas. Dale. Sí. Espera. Autorización. A ver si no lo pasamos seguido. Como siempre... Bueno, como siempre. Bueno, como a veces como... ¡Hago! ¡Hago! Uf, qué miedo. La ciudad en ruinas. Templo, templo. La primera pieza del bastón, la perla de las mareas, está en la selva de tu arceespina. Sir Finley está allí, pero he perdido el contacto con él. Sir Finley Merlington. Me encanta ese personaje. Sea quien sea. ¡Uuuh! Una serpiente marina. Sapo gigante, que está muy bien. Y Gorilla Bot. Los naga tienen a Finley. ¡A prisa! ¡Debemos salvarlo! Lord Reptalaza. Reptalanza. Han secuestrado a Sir Finley. Debes rescatarlo. Invoca un naga hambriento. ¡Uuuh! Uno por turno, ¿eh? Porque es cero. Sacará un naga hambriento por turno. Enrollando momias. Que es un naga hambriento. Pa, pa, pa. ¡Uuuh! En medio hay algo. ¿Será de lo que hay que destruir? ¿Vos has invadido la ciudad en ruinas? ¡Sí! ¡Lucharé con honor! ¡Lucharé con honor! Sin ningún tipo de sentido. Sí, sí. Lucharé con honor. ¡No, tío! ¡Uuuh! ¿Por qué me sale tan altas? ¿Es Sir Finley? Provocar. Provocar. Último aliento. Salva a Sir Finley y detén el ataque en naga. O sea, ¿tengo que atacar o no atacar? Vale, es un 1-1. O sea, con un 0-5 que tengo que atacarle o no atacarle. Entiendo que atacarle, ¿verdad? ¿Por qué? Ah, muy hambriento. Algunos están muy hambrientos. Porque sí, ¿sabes? Hambrientos y muy hambrientos. O cada vez... ¡Cáspita! ¿Está subiendo la temperatura? ¡Uuuh! Por cada... por cada... por cuantos naga haya les tienen el mismo ataque, ¿verdad? Sí. Muy hambriento. Vale, vale, vale. ¡Uf! Pues no puedo poner esto porque lo van a matar. Buah, tendría que haberme quedado con la primera... con el primer deck. ¡Debo señalar que esto es muy desagradable! Buah, un 4-1. ¡Uf! ¡Uf! Bueno, esta la perdemos, seguro. Pero mira eso. Buah, tengo un 5-2 ahí. Necesitaría lo que te hace 2 de daño a todos. Necesitaría eso ahora. Que la tengo en el mazo, ¿eh? Pero no... ah, no sale. Bueno. Vamos a intentarlo, pero no. A esta la perdemos. Bueno, al menos ya no puede... ya no puede poner... ¡Uy! Ya no puede poner más cosas. ¡No! ¡Un Kivaldir no! ¡Dios! ¡Un genio! ¡Uf! No me quedaba nada. ¿Qué pasa cuando...? Quiero ver qué pasa cuando salvo a... A Finley. Luego ya, independientemente de qué voy a perder. ¡Ah, vale! Que lo consigues. Vale. ¡Vuelve al caldero! Ya estoy muerto, por cierto. Pero bueno, creo que lo puedo hacer. La victoria es... ¡Oh! Y le cuesta 2. Vale, vale, vale. O sea, hay que destruir a Finley enseguida. Hay que destruir al caldero enseguida. Vale, 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 vale. Creo que puedo hacerlo con este mismo mazo, creo. Si no, pues a lo mejor... Es que no tiene mucha dificultad. Parece que es simplemente eso. Hay que destruir al caldero pronto. Y a partir de ahí será un combate normal. Que si consigno. Vale, me voy a quedar con este. Así lo saco, lo pongo esto y... ¡Mamá, maravilloso! Esta era la que quería, ¿ves? Porque con esto le destruyo todo lo que ponga. Esta está maravillosa aquí. Esta, consagración. O sea, invoca a uno y por cuantos haya consigue ataque. Vale, vale, vale. Bueno, no pasa nada. Vale, ahora invocará otro que será un 2, 1. Vale, pues sí. Le voy a poner 3 de ataque y escudo divino. El grite batalla de Sir Finley nunca me ha gustado nada. Por eso no me gusta la carta. Porque es que... Pierdes el... ¡Uh, gracias! Pierdes el... ¡Uh! El poder de héroe. A ver, ¿qué hace esto? Otorga más 2 a tu héroe este turno. Ah, vale. Bueno, no está algo tan... Vale, vale. Porque yo quiero, ¿eh? Yo quiero tener esto, ¿sabes? No me interesa no tener esto. Mira esto. Bueno, vamos a poner el troce. Pero, ¿ves? Yo quería tener... El generador de tíos. Ahora ya no voy a tener más tíos. Ha tocado 2 de ataque. Vale, bueno. No pasa nada. No es un poder tan superpoderoso, ¿eh? Que no diga... Tenemos aquí a Isera, por si acaso. Luego ya... Escudos, alerza roca. ¡Gorda! Por supuesto. Ah, vale. Vamos a tocar... Más 2 de ataque está bien, ¿eh? Es poderoso. Cuanto menos... ¡Guau! Basura. ¡Ah! Basura gorda. No, lo que vamos a hacer es... Vale. ¿Podría haberle hecho...? No. Vale, no. Me ha pasado por la cabeza que podría haberle hecho otro modo, pero no, no, no. Venga, a ver qué pones ahora. ¡Uh! Un 3-6 provocar. Esa es buena, ¿eh? Esa es buena. Nada, que va. En realidad... En realidad es lo del tío... Es el tío este, ¿no? Es... Es el... Este que es muy grande. Que hace blu-blu-blu-blu-blu-blu. Que parece un... Pantano marino. Yo sé quién es. Yo me entiendo. Uno que es un... El monstruo del lago o algo así. Yo qué sé. Parece un tío de Lovecraft. Nooo... Ah... Qué pena. Da igual, él está en la mierda. No me pongas foribundos. Ah. Vale, bueno. Hay que atacar. Vale, podemos hacer esto y ya está. Pasa de él. Venga Finley, tú sobrevives. Oh, es verdad. Me ha tocado el de curación. Ni había pensado en cuál me había tocado. Bueno, la siguiente Isera y ya. Aquí Valdir. Hay que matarle. Hay que matar a aquí Valdir. Bueno, podemos arriesgarnos a meter a Isera directamente. Pero bueno, va. Sí, habría que matarle. Sí, bueno. Que haya muerto, que sigas pa'lante. Oh, dame. Sí, dame cartas. Esta no me gusta. Está bien, porque es un 3-5 que baja por 3. Pero bueno. Cosas de esas. Isera solo se juega con partidas muy largas. De gastar mucho, porque... Luego al final no es tan buena. Yo no atacaría. Bueno, sí, vamos a atacar. Nadie ha pensado que su voz es curiosamente muy parecida a la Zaina. Madre mía. Qué combo. A ver. Joder, otra vez más sonriente. No. Me gusta la que hace más 5, más 5 y destruye al esbirro. O sea, es muy buena. No. Adiós. Ah, no. Ha matado a Isera. Bueno, también tiene su lógica. Muerte a los de la superficie. Oh, este mola un huevo. A ver cómo lo hacemos. Esto ahí. Es la última vez que te he venido. Esto ahí. Esto ahí. Y a la cabeza con todo. Va a morir. Pero bueno. Este no le baja la vida. Porque siempre está curándose. Y hecho. Está ganado. Muerte a los de la superficie. Qué miedo. Quita uno de daño. Wow. Un 9. Claro. Más uno por hechizos. Por este. ¿Cuánto he quitado? ¿Nueve? Más uno por hechizos. Pero si esto te quitaba de normal 6. 8. Vale. Eran 8. Porque pensaba yo que eran 9. Como ahí. Para que te enteres. Ah, claro. 3. Pensaba que tenía que darle un último golpe. Vale. Hasta luego. Tienes toda mi gratitud. Vamos a por la última pieza. Yo me imagino a veces a la gente que dobla estas cosas. Ay, Dios. Cielos. Esperaba evitar a la taza. Que diantres por la gloria. Roba cartas de que le da tantas carnes en tu mano como tu oponente. Efecta de este Murloc gigante para encontrar la última pieza. Aletaza. Madre mía. Que piezo Murloc. Vamos a por él, eh. Ay, te da el día de los Murlocs. Que no me gusta nada. Absolutamente nada. Y el Murloc aletín es súper inútil. Vale. Vamos allá. El día de los Murlocs es una carta... No sé. Que claro. Para un mazo de Paladín Murloc. Vale. Pero, tío. Yo no voy a hacer un mazo de Paladín Murloc. Tiene sentido con los... Con el caballero Murloc. Sería un buen combo, pero no. Esa carta a 10. No me beneficia nada, tío. Tienes que... Para usarla bien tienes que meter al caballero Murloc. Echa mucho en Murloc. Y puedes tenerle este vacío. O sea que no. Esa carta es... Esto quién lo ha doblado, tío. No, va a ser un mazo de Murlocs. Claro. No, un aletín. Dios, va a ser un mazo de Murlocs. Qué asco. Con lo que los odio. Con lo que odio los mazos de Murlocs. Bueno. Siempre tendré menos cartas. Dios, con lo que odio los mazos de Murlocs. No, les tengo mucho asco a los mazos de Murlocs. No, les tengo mucho asco. Ah, vale. A ver cómo lo hacemos. Purificaremos la fuente del sol. Vamos a pegarle aquí. Nunca vas a robar cartas, tranquilo. No. 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 No, un mazo de Murlocs. No, por Dios. Qué pesado eres. Dame la cosa esta de fuego, por Dios. Ah, tú quieres robar cartas, eh. Pues no te voy a dejar. No, mientras yo viva. No, delante. Ah. Claro, el primero de los mazos de Murlocs es que te quedas sin cartas enseguida. Pero mientras consiga... He gastado esto, qué asco. Mientras pueda... Evitar que saquen muchos Murlocs. Tres Murlocs que hayan muerto... ¡Ay, qué asco! No seas, Pueril. ¡Qué pena! ¡Qué asco! Esa carta, claro, no existe. Solo existe para él. Por por ser él en el box. Uy, un Kivaldir. Vale, vale. Adentro. Es mi responsabilidad. Vale, ha robado una carta nada más. Bueno, no pasa nada. ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Dios! ¡Qué asco! ¡Ah, de todo! ¡Ah, de todo! Reno Jackson... ¡Uf! No. Aún no. Si a mí me voy a contar lo que no pueden los mazos de Murlocs es a cartas muy altas. Porque se basan en atacar rápido, con poco. Entonces... ¡Uh, los estampa! Los bastan para todos. Si no lo hubiera estampado lo habría matado, ¿eh? Sin duda, porque le habría metido más. Eres un poco tonto, ¿no crees? Maldito bicho gordo. Estás muerto. A ver, no. Pero... Sí. El deber me llama. Madre mía, 15. ¡Pumo yo! ¡Qué paliza te va a meter, colega! Yo tengo a Reno Jackson. ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué miedo! ¡Wow! ¡Qué miedo! Si no tienes el de cargar... Bueno, aún así. ¡Oh! ¡Qué miedo das! Por favor. Bueno, voy a poner el señor Jackson. Que mola un montón. Así que te tengo asco. Y hasta luego. ¡Vaya! 17 de un golpe. Bien. El día de los Murlocs. Eres un Murloc, es verdad. Has matado a uno de tu especie. ¡Uh! ¡Viene la perla! Recojamos nuestra recompensa y partamos cuanto antes. Ah, bueno. Pero esto es el final ya. O sea, como lo de huir del templo, ¿no? Lady Nazgar tiene la última pieza. Estamos a un paso de completar el bastón. A fea de tu turno, emplaza a todos esbirros por esbirros nuevos que cuestan un cristal más. A todos los esbirros. También a los míos. ¡Uh! 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 ¡Qué miedo! Vale, no es lo de huir. Nazgar. No es lo de huir, hay que matarla. Me relajas, ¿vale? Vale, que... Si hacemos un mazo hay que hacer un mazo con gritos de batalla solo. Porque después lo que hará es cambiar al esbirro. O sea que... Vale, sí. Vale, vale, vale. Y no... Y no... Y no meter bustos. O sea, el siguiente será un este de nivel... ¿Te has dado cuenta que te... O sea, te has dado cuenta que te has puesto a ti mismo, ¿verdad? Ostras, pero claro. Este 1 se va a convertir en un 2. ¡Guau! ¿Cómo les va a los demás? Vale, ya lo entiendo. Reno ha vuelto con la vara del sol y Bran está en camino. Vale, vale, vale. ¡Uh! Es raro, ¿eh? ¡Ostras! ¡Ostras! Vale, vale, vale. Va a haber que hacer otro mazo, seguro. Uf, sin duda. Uf, sin duda. Bueno, podemos meterle 3-3. Claro, pero es que él atacará primero. Bueno, o sea... Es que claro, también me interesa tener bichos vivos. Pero como esto solo ocurre... ¡Hala! Claro, es verdad, que buena. Vale, vale, vale. Aquí sí que se puede hacer un mazo chulo. Pero claro, este es nivel... Sí, o sea... ¡Uf! Esto es hardcore, ¿eh? Madre mía, el rey muy claro. Estamos locos. ¡Cállate! Pesado. ¡Dolor de tripa! ¡Uf! Mi fuerza es tuya. Podría haber atacado. Sí. ¡Ah! Vale, vale, vale. Entiendo la mecánica. Ya sé lo que hay que... Que es birro... Que hay que hacer, vaya. Está bien que sea este, porque... Madre mía, mira eso. Me ha puesto de todo. Un 5 o 6. Nada, nada. Destrozado, ¿eh? Perdemos sí o sí. Pero la cosa es tener muchos esbirros. En este... En esta partida lo que hay que hacer es tener muchos esbirros. ¡Wow! ¡Wow! Bueno, ya he perdido, pero ya... Hombre, ¿qué más da? Sí, vale. Ahora, con este sí que voy a hacer un mazo personalizado. Corto y ahora lo veremos. ¡Hasta luego! Bien, vamos a intentarlo con el chamán. El chamán. El chamán, el chamán. Aquí, chamán personalizado. Vamos allá. A ver qué pasa. No tengo mucha confianza en este mazo, pero bueno. Veamos qué pasa. La cosa es esa, que lo hace al final de su curva. Bueno, pues este, por ejemplo, aquí es de... Que coca otro, un Murlock. Uno, uno. Y damos muchos, muchos Murlocks. Muchos Murliktocks. Murliktocks. A ver... A ver... Bueno, este está bien. Para un bicho muy alto, pues quitarlo en medio. También tengo Murlocks aletines, pero no me han salido. Es la cosa. Más que nada, porque como le iría a matar, seguramente. No se me da igual. Que lo pongas aletines, pesado. ¡Oh! Vale. Vale, vamos a hacer esto así. ¡Vienes, viene! ¡No eres sí! Muy bien. Vale, ya le ganamos en cuanto a... También tengo este en el mazo. Ya le ganamos en cuanto a matar. A ver... ¡Uh! Vale. ¡Oh! ¡Qué fuerte! ¡Uf! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Uf! Vale, muy bien. Vale, ha ido bien, ha ido bien. Vale, eso es lo que fastidia un montón. Yo esta carta no la tengo en el... En el este, que es lo que me fastidia. Que creía que la tenía y no. ¡Uh! Vale, tenemos cinco. Pues podemos poner... ¡Ah! Solo puedo recibir de uno en uno el daño. Eso está bien. Cinco. ¡La muerte no me asusta! Y esto aquí. Y me voy a arriesgar... Este es mío. A matarlo. A este, al troll. Y que uno de daño pase al troll. Porque entonces lo mato. ¡Sí! Muy bien. Eso ha sido worth. Mis ojos están abiertos. Vale, no le queda nada. Madre mía. Me va a llenar. ¡Oh! Comandante Luna Argenta. ¡Oh! Tenemos al... ¡Oh! Maravilloso. Bueno, esto está ganao ya. Mira, hace un... ¡Uf! ¡Toma! ¿Me ha puesto un emboscador? ¡Me da igual! ¡Ah! Esto está ganao, ¿eh? Ya lo veis. Esto da igual porque los cambia. Pero si no los cambia, ya está. Nadie roba nuestros secretos. ¿Qué más da, tío? Si los vas a cambiar. Es que no importa. Mis ojos están abiertos. Este va a ser un 7 ahora, ¿eh? ¿Quién es? ¡Oh! ¡Trogo Celterinator! Bueno, esto ha ganao, por cierto. Ya he ganao. ¡Safe! 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 ¡Qué maldita! ¡Eta, tragandas! ¡Muy bien! Serpiente del foso. ¡Bruja del mar! ¡Safe! ¡Bien! No lo voy a usar. ¡Bien! ¡Esta es buena! ¡Oh, tres! ¡Expedicionarios! ¡Lo hemos logrado! ¡Sii! ¡Después de tantos años! ¡El bastón de los orígenes está completo! ¡Qué va a pasar ahora! ¡Eh! ¡¿Qué?! ¡Hola! Expedicionarios! ¡Yo yo! ¡Soy Rafa! El arqueólogo supremo Hombre El arqueólogo supremo Gracias por encontrar mi bastón Permitid que os muestre su poder Wow Gran poder Tengo que abrirla 700 Ah, tengo que abrirla todavía Pues nada, lo abriremos próximamente Lo terminamos ya, eh A ver si sacan más historias Si no, dejaré de jugar a Herston Vale Pues lo dejamos aquí Próximamente haremos la sala de los Speys Oh, archilador Rafaam Descubre un poderoso artefacto Este podría estar bien Próximamente lo terminamos Adiós